Se coló una luna llena En mi habitación Pero muy de vez en cuando Sale el sol también Son noticias de un pasado Que no deja de doler Son ausencias del cariño y de tu piel Caminando contra el viento Una senda me encontré Y las huellas de mi camino a seguir Conociendo algún tropieto Un viaje largo emprendí Y olvidé allí Mi amor y mi corazón En las barreras del viento Y el enemigo caer Lo más dulce fueron las heridas en mi cuerpo Al viento va mi alma No quiero solo un poco Si es de amar se irá Mi eco en la montaña Son recortes de una vida Sueños que cumplir Y por mucho que me caiga Me de levantar Para qué dar tantas vueltas Si al final Llegarán tiempos mejores para ti Y viviendo a mi manera Como yo quiero vivir Lo más importante Es tener siempre a tu lado Un poquito de cariño No quiero solo un poco Yo quiero sentir El mundo entre mi brazo Y viviendo a mi manera Como yo quiero vivir Lo más importante Es tener siempre a tu lado Un poquito de cariño Un poquito de cariño No quiero solo un poco Si es de amarte o no El mundo entre mi brazo En las barreras del viento Y el enemigo caer Lo más dulce fueron las heridas en mi cuerpo Al viento va mi alma No quiero solo un poco Si es de amarte oirá Mi eco en la montaña No quiero solo un poco de cariño 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 No quiero solo un poco de cariño